Los datos son el núcleo del sistema de información del agua de Paraguay, dando forma a un enfoque más resiliente y responsable de la gestión de recursos para una mejor toma de decisiones. Los datos sobre la calidad del agua en la represa de Itaipú Binacional están ayudando al Paraguay a realizar un seguimiento y avanzar en el ODS-6, agua potable y saneamiento para todos. Hoy estamos visitando Itaipú, siendo una de las más importantes represas del mundo, pero también un generador de energía a nivel regional en Sudamérica. No solo el agua es un insumo para la generación de energía en Paraguay y en el sur de todo lo que es Mercosur, pero también vemos cómo esto tiene una trascendencia en el uso de la información. Nuestro trabajo consiste en dar un monitoreo a los sistemas de indicadores demandados por los compromisos globales. Es así que surge el sistema de información del agua que en alianza con la Global Partnership inicia en un trabajo orientado al cumplimiento del Objetivo 6, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Itaipú Binacional, desde el comienzo mismo de la iniciativa, ha sido un motor también para el fortalecimiento y para la concreción final del sistema de información del agua. Hay una frase que me gusta mucho, que dice, uno no puede gestionar lo que no conoce. Entonces, a través del sistema de información del agua del Paraguay, yo creo que vamos a todos los gestores, todas las instituciones y sobre todo los tomadores de decisión van a poder acceder a la información precisa y oportuna de manera a poder, como reitero, delinear planes y estrategias en cuanto a políticas para la gestión de los recursos hídricos. La división de embalse está embarcada dentro de la Superintendencia de Gestión Ambiental de Itaipú Binacional. Dentro de la división se llevan a cabo varias funciones multidisciplinarias que se refieren a la gestión del embalse desde el punto de vista ambiental, entre ellas los estudios de calidad de agua y cantidad de agua. Hoy día y desde hace más de 40 años que venimos realizando los estudios de calidad de agua de manera ininterrumpida dentro de lo que es nuestro embalse. Hoy contamos con un laboratorio especializado de agua y sedimentos, así como más de 50 puntos de monitoreo. En estos estudios lo que se busca es conocer la calidad del agua para los diferentes requisitos de los diferentes usos. El principal para nosotros es la generación de energía, o sea, que te cumpla los parámetros necesarios para que el agua sea apta para generar energía, pero también es muy importante para nosotros el mantenimiento de la vida acuática y del ecosistema acuático. Itaipubinacional ha establecido alianzas estratégicas con instituciones como el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, CEMIT, de la Universidad Nacional de Asunción, para trabajar colaborativamente en el monitoreo de la calidad del agua. Nosotros acá tenemos cuatro laboratorios que trabajan coordinadamente para lo que es calidad de agua, pero el laboratorio de calidad de agua en sí lo que la importancia que da es justamente tener datos fidedignos, datos confiables. El CEMIT realiza campañas de calidad del agua en el embalse de Itaipú desde hace más de 40 años. El embalse posee una superficie de 1.350 kilómetros cuadrados, 180 kilómetros de longitud y una profundidad media aproximada de 120 metros. Y entonces recogemos toda esa muestra, venimos a tierra, enviamos aquí. Ya se inicia la muestra, leo el análisis de la muestra, aquí en el laboratorio. Esperamos que todo el sector relacionado con la temática agua pueda nutrir este sistema de información de forma tal que las políticas públicas en materia de agua se sustenten en este sistema de información y permita al Paraguay disponer de información para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Hoy día el Paraguay cuenta con una plataforma en donde los proveedores de información pueden alojar su información, el usuario puede tener esa información para el uso de políticas públicas, para el sector privado que tomen sus decisiones para contribuir al desarrollo del país y por supuesto también el ciudadano acceder a los datos. El uso de los datos para generar cambios positivos en la vida de las personas es un disparador y una invitación también a que productores de información se sumen a la plataforma. El sistema de información sobre el agua es un gran ejemplo de cómo la información puede ser un catalizador del cambio positivo y un recordatorio de la importancia de los datos en la construcción de un mundo mejor para todos.